En Senada, Baja California, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, decomisó más de media tonelada de diversas drogas sintéticas y aseguró a un hombre. Los castrenses realizaban recorridos en el área de la bufadora en el marco de la Operación Punta Banda, cuando descubrieron el enervante muy cerca del rancho Pacard. Lo decomisado son 825 paquetes de plástico que contenía diferentes drogas sintéticas, cuyo peso aproximado es de 532 kilogramos. Nueve de ellos tenían en su interior pastillas de fentanilo, otros, metanfetamina, cocaína, heroína, fentanilo y marihuana. El enervante asegurado es equivalente a 1.264.000 dosis, con un valor aproximado de 247 millones de dólares, informaron militares. Tanto el detenido como el narcótico fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Esta nota incluye información de Z Tijuana en esta nota, en Senada la Abufadora de Comiso Detenido Droga Sedena.